Luis Gutiérrez es un ex funcionario público que decidió apostarle al campo. Aquí ha trabajado desde hace varios años con la crianza de aves de corral, ganado porcino, caprino y también en el cultivo de tomate y otros productos agrícolas. Actualmente apuesta a realizar un emprendimiento enfocado al agroturismo en la parroquia Borja de Quijos, aprovechando los recursos naturales cerca de su terreno con la siembra de café. Para estos sembríos era necesaria una tierra adecuada, por lo que solicitó apoyo a la prefectura de Napo para la construcción de un terraplén y drenajes. El trabajo es privado, el señor ha tenido la gentileza de solicitar por medio de un oficio al señor prefecto, inmediatamente la autoridad provincial me ha autorizado para que venga acá a Borja a solucionar el problema que ha tenido este emprendedor o este agricultor de acá de nuestra zona alta. El propietario señala que el café será parte de los servicios que ofertará a los visitantes, dándoles a conocer el proceso y hasta el consumo. Adicionar a la construcción de los drenajes, se realizó un terraplén, aquí se proyecta construir unas cabañas turísticas, un restaurante mirador y también se realizó un acceso hacia el río Quijos para la práctica de deportes de aventura. En donde era antes era pantano, prácticamente era todo pantano, pero ahora está ya seco, ahora tenemos esperanza de que va a producir el café. Entonces eso les decía, yo agradezco muchísimo al doctor Chávez especialmente, porque tiene él esa disponibilidad de ayudar, según ha mencionado, ayudar en lo que es producción, en lo que es vialidad, turismo. El emprendedor pagó 10 dólares más el IVA, el uso de la maquinaria por hora, que hace una gran diferencia con el alquiler de maquinaria privada, permitiendo al pequeño empresario dar un paso gigante para desarrollar su negocio. Con imágenes y edición de Pedro Cerda, informa María Grefa. Al ITV, tu televisión amazónica.